Atacar en ayuntamiento nivel 11 nunca ha sido cosa fácil, de hecho es uno de los ayuntamientos más complicados de plenear. Pero si dominas la estrategia vas a ser capaz de lograr 3 estrellas siempre a todos tus rivales, inclusive a ayuntamientos superiores a ti. Y en este vídeo te vengo a demostrar cómo hacer 3 estrellas a cualquier ayuntamiento siendo ayuntamiento nivel 11 con estos 3 pedazos de ejércitos. Así que, dentro vídeo. Bienvenido a un nuevo vídeo del Rincón del Duende, yo soy Joaquín y en el vídeo de hoy vengo a explicarte los 3 mejores ataques hoy en día de ayuntamiento nivel 11. Y es que como te acabo de decir, ayuntamiento nivel 11 suele ser un ayuntamiento muy complicado de plenear, pero si dominas los ataques va a pasar de ser super complicado a super sencillo. Así que nada, presta atención, disfruta del vídeo, son los ataques que actualmente he encontrado que mejor funcionan en el meta de 2024. Así que dicho esto, ahora sí que sí, no nos gusta enrollarnos. Vamos directos a granos con primer ejército, tenemos por aquí el Gohiwi, un ejército basado principalmente en golems de hielo y brujas, pero con un acompañamiento de los héroes muy importante. Vayamos a verlo cómo funciona exactamente. Se basa primeramente en tirar nuestros golems de hielo primariamente para que se centren en las defensas y así estos cuando exploten las congelen. Y detrás vamos a soltar todas nuestras brujas, nuestros 3 héroes y nuestra máquina lanza troncos para que vaya haciendo daño. Siempre se suele escoger el lado de la aldea que tenemos el castillo del clan o el águila de artillería. De esta forma podremos, una, congelar el castillo del clan y dos, cargarnos el águila de artillería lo antes posible, ya que es la defensa que más nos va a molestar por lo general en estos ataques. A partir de aquí, las congelaciones del propio golems de hielo van a permitir que mientras tanto se carguen esas defensas que van entrando a los ayuntamientos. Ya veis que esto es un ayuntamiento 12. Y por otro lado, cuando nos hayamos derruido al menos 2 o 3 torres de magos, vamos a empezar a soltar todos los murciélagos que tenemos disponibles por una zona alejada de la aldea. De esta forma se van a ir juntando y junto al hechizo de las raíces, que no es indispensable, podríamos llevar otros hechizos como podrían ser invisibilidades o congelaciones, vamos a ir planeando el resto de la aldea. Eso sí, siempre, y lo más peligroso, las torres de magos, si queda alguna viva, congelarla con una congelación. De esta forma los murciélagos son imparables porque son muchísimos y las defensas que atacan en un único solo objetivo no les hacen prácticamente nada. No pueden hacer nada contra ellos. Así que una vez os hayáis tirado bien, veréis que esto se convierte en un pleno bastante, bastante fácil. Tirad el esbirro o alguna otra tropa si os sobra por alguna otra zona de la aldea para que ayude a planear y sobre todo recordad siempre tirar las habilidades de los héroes cuando toquen. La del centinela es muy típica tirarla antes y cometer este gran error. La verdad es que no debes hacerlo, debes apurar la habilidad al máximo y de esta forma, incluso si quieres atacar ayuntamientos 12, guárdala para el ayuntamiento y así podrás llegar a conseguir 3 estrellas. Porque con este ejército se pueden planear ayuntamientos 12 y esto es una realidad. Así que ya está, por aquí lo tenemos. Esto es un 100%, no hemos gastado prácticamente ni todo el tiempo, así que es una locura de ejército y uno de los que más a mí me gustan. Segundo ejército y uno de los que a mí también más fáciles me resultan de utilizar, en este caso, un Mass Dragons pero combinado con murciélagos otra vez. Ya vais a ver que es una dinámica el tema de lo que los murciélagos estén muy rotos en este juego y sobre todo en este ayuntamiento. Otra vez vamos a intentar cargarnos ese águila de artillería con el lanzatrocos con nuestro rey bárbaro que no nos importa. Pero una vez haya limpiado algunos edificios, soltaremos la reina arquera por detrás para que barra también esa zona. Mientras tanto, por la zona más alejada al águila de artillería pero que tengamos alguna defensa aérea que nos podamos cargar, vamos a soltar en línea a nuestros dragones como siempre y por la zona donde haya menos torres de mago vamos a soltar otra vez todos nuestros murciélagos. Nuestros murciélagos que van a empezar a destruir, van a ser otra vez la base del ataque, soltaremos el hechizo de raíces allá donde lo necesitemos y mientras vamos a ir congelando todas las torres de mago y dejando que nuestros murciélagos se carguen las defensas y nuestros dragones las tanqueen. De esta forma es prácticamente imposible que no consigas el 100% aún no teniendo todas las tropas maxeadas. Ya veis que yo por aquí ejemplo siempre me sobra algo, en este caso me ha sobrado la habilidad del centinela, así que os voy a quedar igual, no estaba tan maxeada, pero es que siempre os va a sobrar algo. Si domináis estas tácticas en Ayuntamiento 11 vais a conseguir plenear, siempre. Es muy sencillo y de verdad que no cuesta nada si lo domináis. Aprovecho para comentarlo, pero próximamente vamos a estar trayendo este tipo de vídeos para todos los ayuntamientos, todos los niveles y además vamos a traer las mejores bases para todos los ayuntamientos. Así que si no te lo quieres estar perdiendo, suscríbete a este canal porque en 2024 en el rincón de donde se viene el contenido más actualizado hasta la fecha. Pasamos con el tercer ejército y probablemente el más complicado, pero el que más potencial tiene si lo sabemos utilizar. Una combinación de golems de hielo con lanzarrocas y con brujas, otra vez con murciélagos. Vamos a verlo. En este caso por aquí tenemos un TH11 prácticamente al máximo, bueno de hecho al máximo, así que lo vamos a intentar derrocar. Este ataque es más curioso porque lo que tenemos que hacer es tratar un golem y una bruja como si fueran dragones haciendo funnelings por esquinas. Y a partir de aquí vamos a centrar nuestro ataque en el centro, tirando primero los golems de hielo otra vez la misma dinámica para que congelen las defensas, los lanzarrocas detrás y las brujas también acompañando nuestros héroes también en masa detrás de todas nuestras tropas y por último nuestro lanzatroncos para que empiece a cargarse la muralla. Muralla que va a caer fácilmente y a partir de aquí lo que nos va a tocar es uno, elegir dónde vamos a tirar el hechizo de murciélagos y dos, tirar el hechizo de raíces allá donde creamos que hay una gran masa de defensas a la que todavía no hemos llegado porque muy importante y típico error, soltar el hechizo de raíces en una zona que estás a punto de llegar entonces las tropas lo van a evitar y luego esas defensas seguirán vivas. Es muy importante tener un poquito de previsión y ver allá donde todavía no te has cargado las defensas. En este caso pues este núcleo aquí de defensas lo neutralizamos y a partir de aquí habiendo soltado ya todos nuestros murciélagos que van en masa vamos a tener que congelar otra vez aquellas defensas de masa de daño como podrían ser por ejemplo pues las torres de infierno en múltiple o las torres de vago y a partir de aquí los murciélagos deberían hacer el resto del ataque y las tropas sobrantes que también nos queden porque siempre nos van a sobrar tropas en el ejército y la verdad es que así vais a lograr el 100%. Apurad siempre las habilidades, tened en cuenta que es muy importante tirarlas bien pero no os deberían surgir excesivos problemas si lleváis a cabo estos tres ataques. Ambos son válidos y la verdad es que van muy pero que muy bien para ayuntamiento nivel 11. Hemos vuelto a la aldea, recordad que tenéis todos los links en la descripción de todos los ejeritos para copiarlos con un solo clic que la verdad es una locura y os ahorráis muchísimo tiempo. En el castillo del clan tened en cuenta que siempre podéis escoger y variar un poquito lo que lleva y en cuanto a la herrería se refiere y las habilidades de los héroes también es un poco más a vuestro merced lo que os guste más llevar y lo que dominéis más o lo que hayáis mejorado más nivel. Así que dicho esto ahora simplemente te queda practicar porque para que te salgan bien estos ataques hay que practicarlos y una vez los domines te aseguro que vas a ser un crack en ayuntamiento nivel 11 y todo el mundo va a querer que tú ataques con este ayuntamiento porque además vas a poder maxear incluso ayuntamientos superiores. Así que dicho esto ahora sí que sí hasta que llegó el vídeo espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo short o directo. Hasta la próxima.